Pues ya estamos aquí con todos ustedes de nuevo esos minutos de publicidad les han servido a todos ustedes para sentarse bien en el sofá, abrigarse, no coger ningún catarro como nos ha dicho anteriormente Omar, pero ahora nosotros lo que vamos a hacerles es recomendarles un libro excepcional, pero no lo voy a hacer yo sola que a mí hablar esto se me da bastante bien el soltar la lengua pero a Vicente García le está cogiendo el gustillo, muy buenas noches, nos animamos aquí rápidamente, ya sabes que nos cogemos un libro y decimos vamos a desgranárselo a la gente que está en casa para que lo puedan leer y lo puedan ver, que eso es lo bueno. Sí, pero sobre todo pues libros relacionados con el tema que nos concierne a nosotros, los más naturales posibles y siempre que tengan alguna relación con la naturaleza, bien con los animales, con las plantas o con el propio entorno en el que nos movemos. Vicente, moviéndome por internet denominan al libro que les vamos a presentar a continuación como lo último en literatura infantil, que sacan de la artillería pesada todas las editoriales la literatura infantil para que todos podamos leer y aprender. Sí, la verdad es que hay que reivindicar un poco también la literatura en estos tiempos de tecnología que lo invade a un ritmo desenfrenado, yo reivindico un poco también los libros, es decir, no solamente enseñarle a los niños y a los mayores, pues literatura a través de las tablets, a través del móvil, que todo el día whatsappeando que parece que perdemos incluso el propio contacto entre unos y otros, pues sobre todo a los niños hay que enseñarlos a leer, hay que enseñarles a leer, pero el libro en papel, que sepan tocar la textura, que yo creo que leyendo un libro es una lectura un poco más sosegada que a través de una tablet o a través de un ordenador, entonces reivindicar un poquito libros de este tipo y sobre todo si son que enseñan a los niños literatura infantil, que enseñan la defensa de la naturaleza, la protección del medio o incluso aprender a leer, reivindicar el libro y sobre todo libros de naturaleza como este que vamos a presentar. Vamos a presentarle porque yo solo viendo ya la carátula digo, oye pues tiene buena pinta. Sí, la verdad es que indicamos como siempre que es un libro novedoso, acaba de salir ahora mismo al mercado, en este caso es de la editorial Noguer, que es una digamos una rama de la editorial Planeta, dedicado un poquito a literatura infantil, juvenil y libros un poquito que se salen de lo normal, entonces es el gran libro de los animales, es decir, el propio título dice mucho ya, solamente con el título y la portada, el gran libro de los animales pues resulta curioso. Como veis, como están viendo los espectadores, pues la calidad de las ilustraciones es muy buena, muy atractiva tanto para los niños como para los mayores y bueno tiene la curiosidad este libro o las características de que es una recopilación de cuentos de todo el mundo, son cuentos infantiles de todo el mundo, algunos muy conocidos como puede ser el patito feo y otros desconocidos como este que estamos viendo esta ilustración que es de la vida de un elefante y cómo consigue la trompa esa tan grande que tiene. Que le tira un cocodrilo de la boca. Exactamente, entre un cocodrilo y una serpiente le hacen la trompa más grande, entonces la curiosidad de este libro es esa que es literatura infantil, juvenil y yo diría que incluso también para adultos de la recopilación de cuentos del mundo de distintos lugares. Hay cuentos japoneses, hay cuentos de Holanda, orientales, de Tailandia, es decir, es un libro muy interesante y sobre todo lo que a mí más me gusta, aparte del ilustrador que es un premio también, tiene varios premios de ilustración y es muy conocido, ha ilustrado muchos libros, incluso un Quijote también dedicado así a los niños y bueno como los espectadores han visto las ilustraciones son muy atractivas no solamente para los jóvenes y los niños sino también para los mayores y él también se ha maquetado el libro, es decir, es maquetador, ilustrador y yo le aconsejaría por el contenido porque es un contenido muy relacionado con nuestro tema de la naturaleza, por las ilustraciones porque es muy atractivo a la vista y por el contenido porque también conocemos un poquito los cuentos de todo el mundo adaptados con unas ilustraciones muy bonitas y sobre todo el título, el gran libro de los animales que nos dice todo, todos los cuentos tienen una relación con algún animal y los niños pueden aprender mucho tanto con las fábulas sobre animales, con los cuentos, aprender a respetarlos que es lo que a mí me gusta, el respeto a los animales. La pena, Vicente, que llegan demasiado tarde a las bibliotecas, que son puntos de venta al mejor especializados. Sí, bueno, la verdad es que ojalá las bibliotecas pudieran contar con todos los libros que hay, por suerte se siguen editando muchos libros nuevos, es decir, a pesar de la crisis siguen saliendo al mercado de libros muy interesantes como es este que acaba de salir, ahora lleva muy poquitas semanas y las bibliotecas deberían contar con más libros y hacer un poquito esfuerzo para que los niños y los mayores nos animemos a seguir leyendo. Pero lectura sosegada, que tengan que comprender las cosas, tratar de huir siempre que podamos de esta vertiginosidad de la informática, que por desgracia yo estoy inmerso en ella también. Todo el día. Todo el día, pero que buscar un momento para leer sosegadamente, para saber captar la sustancia de la literatura lenta y sosegada y sobre todo para admirar imágenes de este tipo, ilustraciones tan bonitas y tan atractivas como las de este libro. Nosotros intentamos desde Ávila Sase de Natural que ustedes se queden tranquilos en casa, que estén en el sofá, pero nos hemos vuelto un poquito guerreros, Vicente, porque este año los hacemos ponerse el chándal, que se levanten del sofá, que retiren un poco la mesa, que se pongan un poquito, un espacio adecuado, porque seguimos con los ejercicios terapéuticos chinos, con el Qigong. Por supuesto, si ya lo advertimos en programas anteriores, que a la hora de ver este programa, nuestro programa... Hay altibajos. Sí, pero tienen que tener el chándal preparado, es decir, hay que verle ya un poquito sosegados en el sofá, pero ya con el chándal preparado para levantarse y hacer los ejercicios de Tai Chi y de Qigong, que son muy buenos para la mente, para el cuerpo y para el equilibrio, no solo nuestro, sino de todos los que están alrededor. Pues señores, sin más dilación, vamos a ver a continuación qué nos tiene preparado para hoy Claudia Bianchi.